Sí, sí. Bueno, nos vamos a despedir ahora que estamos ganando. Vamos a hacer una canción que la ha cantado Sandra, la he cantado yo. Nunca se grabó, ¿verdad? Esta canción. Yo la grabé, yo la grabé. ¿Vos la grabaste? Porque yo no recibí un mango de... De los queridos. ¿Sí? Bueno, lo voy a hablar con Garcetti, que vaya a él. Perfecto. Perfecto. Es una canción que yo escribí cuando era muy jovencito y ya me quejaba de las mismas cosas que después de tres décadas siguen pasando exactamente lo mismo. Es una canción que en algún momento ustedes nos van a ayudar, que dice, el estribillo dice algo así como... Tengo ganas... ¿Es esa tonalidad? ¿Es esa tonalidad? No. Ah, me parecía. ¿Por qué? Ah, bueno. ¿Por qué me... Por eso no la cobraba nunca, porque yo la tocaba en otro tono. Claro, por eso. Tengo ganas... Tengo ganas de estar bien. Tengo ganas de estar bien. Tengo la necesidad que nos dejen de joder. Que me dejen de joder. Una vez más, por favor. Tengo ganas de estar bien. Tengo tiempo y tengo fe. Tengo la necesidad que nos dejen de joder.